muy buenas tardes para todos nuevamente andy stop loss te trae un vídeo el segundo del día hoy vamos a estar viendo varios papeles de acá de argentina del mercado local y también cdars así que para ir rápidamente a el análisis tenemos un índice merval que lleva varias ruedas que no puede superar el máximo histórico o en realidad esta línea roja que sale punteada que tocó este máximo y luego no la pudo superar así que esta es una zona los 56 mil puntos entre los 56 mil y los 50 mil 56 mil 100 que no está pudiendo superar es una zona de resistencia importante si por abajo viene la línea de tendencia la media de 21 que auspicia de soporte dinámico así que este va a ser el valor a no perder para que el merval no corrija en caso de que corrija y que se ponga bajista que sería lógico dentro de toda esta suba enorme el mercado es cerruchos y debe descansar para después seguir subiendo bueno podría venir tal vez hasta los 52 mil 590 puntos o hasta esta línea de tendencia bajista dinámica así así que la realidad es que por ahora sigue el cista por ahora sigue arriba de la media 21 y también por ahora no está pudiendo superar los máximos históricos con respecto al rci lo tenemos arriba de los 50 puntos en tendencia alcista aunque con una inclinación a la baja lo mismo que el macd que sigue del lado de la compra pero histogramas decrecientes uno tras otro así que estaría próximo a dar venta mi mirada es que efectivamente debería corregir no ayuda tampoco obviamente el dólar contado con liquidación que va a ser la yapa la metemos de entrada la yapa para el que se saltea el índice merval no claro y nuevamente está en los 145 pesos que fueron soportes en el pasado así que el ccl por ahora en soportes si lo quiebra aparece una nueva línea de tendencia que antes había sido resistencia y ahora va a auspiciar de soporte acá en los 141 y si no la media de 200 en los 135 la realidad es que cuánto más puede bajar no sabemos no tiene sentido ya que esté tan bajo el ccl pero bueno cuanto más bajo esté el ccl más barato vamos a comprar nosotros cds lástima que en eeuu se están subiendo y todas las ganancias que estamos sacando por la suba de eeuu nos la está bajando el ccl y nosotros vemos en nuestra comitente que no ganamos nada bueno acumulen papeles señores estos son precios para acumular papeles está muy barato el dólar contado con liquidación y hay algunas perlitas ahí en los mercados de referencia baratas para comprar barato el ccl barata la acción bueno olvídate hoy vamos a ver alguno de esos papeles pero les diría que miren mis vídeos anteriores miren los las acciones que les vengo mencionando hace rato se van a dar cuenta de lindas oportunidades que hay no sólo porque en la acción subyacente está barata sino porque el ccl está barato así que empezamos con el análisis de algunos papeles de acá argentina les quiero mostrar galicia que está el día de hoy ahí también al igual que el índice marval no en una zona de resistencia lateralizando que en este caso son los 133 pesos mientras no pase los 133 no podemos pensar en mayores subas abajo viene la media de 21 que está próxima así que mientras no la quiebre está bien pero si la quiebra va a venir a buscar los 121 pesos o tal vez la media de 200 también así que cuidado si estás comprado en galicia si querés entrar yo esperaría si hay que ver qué pasa el volumen está a la baja o sea que no no estamos muy bien desde la desde el análisis técnico por lo menos tenemos una reseguí arriba de los 50 puntos en una tendencia alcista podría bajar hasta los 50 puntos y a partir de ahí salir sin ningún problema así que bueno por ahora bien eso el macd en clara tendencia bajista histogramas decrecientes está por dar venta en cualquier momento cuidado si si da venta el macd podría ponerse bajista el papel y el concord bueno muchas manos grandes vendiendo hace rato que vienen vendiendo y te diría que faltaría no como para que llegue a la zona de sobrecompra pero está bastante más alto tiene mucho más para corregir que para seguir y como siempre les digo a mí me gusta comprar acá abajo no acá arriba así que desde mi mirada este papel por ahora es para mirar de afuera y bueno obviamente si el mercado se dispara va a seguir volando más allá de los indicadores no pero bueno por ahora yo lo invitaría de afuera a banco galicia que es de lo más importante que tenemos en el país con respecto a las cotizaciones del verbal no lógicamente bueno el siguiente papel que les quiero mostrar es telecom que después de esta suba terrible que tuvo allá por él por septiembre octubre corrigió muy fuerte también y a partir de esta zona hizo pie en la media de 200 yo les mostré en vídeos anteriores que era zona de soportes interesantes y aquel que se animó y compró por esta zona obtuvo una ganancia del 30% en dos semanas casi así que nada mal la ganancia que dio telecom pero bueno como todo verbal llegó a una zona de resistencia que en este caso son los 271 con 90 así entonces ahí si ayer se auspicia una toma de ganancias hoy probablemente también termine como toma de ganancias que es toma de ganancias que a veces dicen no si no sé qué decir toma de ganancias no no en este caso es toda la gente que compró acá abajo y que acá está vendiendo porque porque llegó a resistencia y llegó de qué manera una resistencia con valores cerca de sobrecompra fíjense el rci cerca de sobrecompra o sea cerca de sobrecompra y una resistencia en venta de cajón macd con instagram más crecientes por ahora no me dice nada está claramente del lado de la compra y concord y acá también en una señal de venta fíjense que la montaña está casi en los picos nevados entonces hay una realidad con los indicadores en sobrecompra y un teco en máximos históricos es toma de ganancias señores entonces si alguien uno de ustedes está comprado y considera que mi análisis ustedes coinciden con eso bueno una toma de ganancias no estaría mal para que si el papel afloja y viene a buscar la media de 21 y la reconoce luego pueden volver a comprar y si la quiebra la baja y ustedes están afuera ningún problema porque va a venir a buscar los 218 probablemente si que vienen de estos toques anteriores entonces telecom por ahora está más para tomar ganancia que para entrar está más para mirar de afuera que de adentro y esa es por lo menos mi humilde mirada y el otro papel de argentina que quiero mostrarles es y pf que está más 3.50 en este momento son las 2 y cuarto de la tarde aproximadamente claro la está ayudando mucho la suba del petróleo no todo esto tiene que ver con la suba del petróleo con las vacunas de pfizer y demás que genera que bueno al haber más actividad de aviones de turismo de barcos y de todo el petróleo se va a demandar más y eso tira el precio para arriba así como lo había destruido antes ahora lo tira para arriba y tenemos un ypf en clara tendencia alcista por arriba de la media 21 pero si se fijan está en una zona acá estancada y si igual que todo el mercado está en una zona que ahí empezó a lateralizar empezó a toda la gente que viene ganando acá empieza a vender algunos otros se quieren subir pero por ahora las fuerzas están niveladas por eso está neutro bueno soportes a no perder los 760 pesos y la media de 21 que hoy están los 750 para arriba en caso de que pueda soportarlo y se suba bueno el máximo histórico están los 895 pesos aproximadamente si que vienen de este máximo allá en diciembre del año pasado antes de la crisis actual así que en casi un año recuperó todas las toda la baja en pesos no claro con una inflación del 40 a 50 anual no es exactamente el mismo valor pero bueno por lo menos en pesos se ha recuperado todo y tenemos una rasa ahí arriba de los 50 puntos sin ningún problema una vez que rompió esta línea de tendencia la viene a reconocer como soporte a partir de ahí sale así que en caso de que afloje de nuevo esta línea de tendencia es importante y si no finalmente los 50 puntos y eso por un lado con respecto al RCI con respecto al MACD está a punto de dar venta histogramas decrecientes a punto de dar venta esto es una señal bajista así que quien esté comprado en YPF tenga en consideración tomar ganancias y el Concord me muestra lo mismo ya está del lado de la venta del Concord había llegado a los picos nevados fíjense que interesante esto no que siempre les muestro llegó acá y empezó a bajar bueno manos grandes vendiendo todas las señales son bajistas para YPF todas las señales son de venta así que yo les diría que por ahora si están adentro ojo si pierdan esos soportes importantes que les dije y si están afuera yo seguiría mirándola de afuera así acá podemos establecer tal vez una línea de tendencia dinámica que si la extendemos podría ser una resistencia dinámica tal vez un poco débil porque tiene solo dos puntos pero podría ser así que eso con respecto a YPF ahora nos vamos a unos papeles que son de Argentina pero no cotizan acá sino que cotizan afuera y el primero es Globant que me lo piden muchísimo vamos con Globant es una de las grandes tecnológicas nuestras lástima que no cotice en Buenos Aires pero está de capa caída si acá lo vemos está en clara tendencia bajista por abajo de la media de 21 sin fuerza aparente para volver a recuperarlo y los 186 dólares aparecen también como una resistencia estática que viene de contactos anteriores en numerables ocasiones va y viene va y viene va y viene de ese valor había sido resistencia bueno es un valor importante junto con la media de 21 abajo tiene un soporte importante también que es la media de 200 que si uno la estudia desde lejos cada vez que la que la que bajó volvió a subirla nuevamente bajó volvió a subirla nuevamente bajó la volvió a subir entonces podría quebrar la media de 200 si claro pero no dura mucho abajo de la media de 200 este papel así que por ahora tendencia bajista de corto plazo no hay que estar comprado en este papel bajo ningún punto de vista mientras no quiebre esta tendencia bajista que bueno Globant está muy atada también a las grandes techs de Estados Unidos cuando suben todas las techs sube Globant también ahora está lateralizando junto a todas las demás tecnológicas tecnológicas de Estados Unidos así que tiene lógica que esté así y la media de 200 que son los 170 dólares a precios de hoy va a ser un soporte importante si llega ahí tal vez ir posicionándose de a poco en este papel no estaría mal para arriba tiene esta zona de resistencia por máximos anteriores si por este máximo y por este máximo no vaya a ser que sea un hombro cabeza y acá haga un otro hombro y esa sea la neckline cuidado si todavía falta muchísimo todavía ni siquiera empezó a subir a hacer un segundo hombro pero cuidado si entonces RSI debajo de los 50 puntos debajo de los 50 puntos del lado de los osos bajista por ahora MACD también con histogramas decrecientes también del lado bajista podríamos establecer acá a ver una línea así podría ser podría bajar un poquito más acá y ver si la respeta y si la respeta tal vez sería una señal temprana de compra ok podría ser y un Concord que está del lado de la venta bastante bajo también y bueno en principio la idea es que venga hasta acá abajo ahí me gusta más en estos valores de Concord me gusta más que los valores de ahora a veces no llegó hasta abajo de todo sino que llegó un poquito más abajo vamos a establecer una línea de tendencia acá horizontal tal vez en esa zona ¿sí? como para tenerlo de referencia que si llega acá se pone lindo el papel ¿sí? así que eso con respecto a Globant gran papel de Argentina otro gran papel de Argentina que está viéndose muy beneficiado por las vacunas y el fin de la crisis actual tiene que ver con Despegar.com otra empresa argentina otra empresa que realmente le va muy bien y le iba muy bien antes de la crisis con la crisis realmente se puso muy complicado y ahora desde que salió la vacuna hizo nada más ni nada menos que un 88% de suba en dólares en un mes una verdadera locura ahora puede seguir subiendo y acá tenemos la media 21 está en tendencia alcista sin ningún problema aparece una línea de tendencia acá que es resistencia el máximo histórico todavía lejos ¿sí? el máximo histórico no perdón el máximo precrisis vamos a ponerlo de otro color así no me confundo y todavía puede seguir subiendo sin ningún problema hasta acá un 30% adicional ahora ¿qué me dicen los indicadores? bueno RCI está en sobrecompra aunque hace rato que está en sobrecompra el papel sigue subiendo así que no hay que tomarlo mucho de referencia pero a mí no me gusta meterme en papeles en sobrecompra un MACD con histogramas decrecientes cuidado porque está mostrando debilidad de la tendencia alcista y un Concord que también está muy elevado ¿sí? está cerca de la zona de la cordillera así que cuidado con manos grandes comprando pero menos que antes entonces si estás comprado ningún problema y la media de 21 es la línea de tendencia a no perder ¿sí? ahora si querés entrar y yo no entraría yo esperaría a que a que recorte un poco tal vez hasta esta línea de tendencia sería lo mejor ¿no? efectivamente para después a partir de ahí sí salir volando pero bueno hay una realidad todo lo que es turismo está volando va a seguir subiendo seguramente tal vez con algún descanso acá aparece mira esta línea de tendencia que acabo de trazar que podría ser un soporte también los 9 dólares con 73 bueno pero esto en caso de que corrijan no lo sea entonces lo que sí yo no me metería a esta altura a este papel pero bueno cada uno maneje su riesgo sepa qué hace y esperaría obviamente me parece que todo lo que es turismo va a dar mucho que hablar pero por ahora esperaría ¿sí? por lo menos en despegar.com y el otro papel gran papel de Argentina claro que sí por excelencia Mercado Libre una empresa de la hostia como dicen los amigos españoles y el máximo histórico y lo único que hace es subir y sube y sube y sube y sube y acá hizo un mini break pero venía subiendo como loco y sigue subiendo como loco y esta al contrario de Amazon que se dedica a lo mismo no para de crecer Meli Amazon está lateralizando y Meli sigue creciendo bueno ¿hasta dónde va a seguir creciendo? nadie lo sabe lo cierto es que aparece los 1623 dólares como primer objetivo que había salido de máximos anteriores por extensiones de Fibonacci y está en clara tendencia alcista por arriba de la media 21 por ahora sin ningún problema aparente con soporte en los 1490 y la media 21 claro y si pasa los 1600 podría habilitar los 1827 también por extensión de Fibonacci entonces si estás comprado ningún problema aguantala hasta que pierdas la media 21 si te querés meter de nuevo yo no me metería a esta altura están todas las acciones así gente o sea si vos tomás ganancia de alguna y decís che ¿en dónde me puedo meter? no hay no hay están todas así son muy pocas las que están en sobreventa las pueden ir a buscar yo se las muestro en mis videos siempre así que complicado complicado porque ¿a dónde meto la plata? está complicado bueno el mercado libre todavía tiene chance para seguir subiendo desde la mirada del RCI lo que es el MACD con histogramas decrecientes o sea está debilitándose la fuerza alcista pero todavía están altos esos histogramas o sea todavía le queda del lado de la compra y el Concorde que todavía también tiene recorrido hasta la zona montañosa está alto pero todavía le queda recorrido entonces yo podría creer podría pensar que hasta los 1623 podría llegar sin ningún problema ahora habría que ver qué hace cuando está ahí ¿no? y los que quieran meterse a este papel de nuevo está complicado de nuevo es un papel muy alto que de mediano a largo plazo para mí no le queda otra que seguir subiendo ¿sí? no le queda otra de mediano a largo plazo pero bueno por ahora esa línea está media media está bastante rota bueno de mediano a largo plazo no le queda otra que subir pero cuidado de corto plazo que no ajustes ¿sí? igual de nuevo con el dólar contado con liqui tan barato comprar estos precios me parece que son un regalo así que eso con respecto a Meli y tenemos dos papeles más si no me equivoco a ver miren acá tengo la libretita vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya hice muy bien tenemos dos papeles más efectivamente hay que meterle onda señores si no imaginate lo que es el mercado con toda esta locura plata que no sé qué pum pum me baja la comitente matemática gráfico me vuelvo loco los electrocardiogramas estos que encima seriedad y mala onda olvídate aquí hay que meterle buena onda bueno aparte mirá bueno saludo a mis amigos bosteros que bueno galenle a Racing por las libertadores así nos enfrentamos no sé en algún momento nos vamos a enfrentar me imagino que no les agarre miedo tampoco con el escudito este por dios bueno seriedad volviendo entonces tenemos a Harmony Gold que está todavía debajo de la media 21 en una zona más que interesante de soportes que son los 4 dólares que fueron en el pasado también una zona interesante para este papel fíjense cuántas veces interactuó con los 4 dólares y ahora está acá hizo soporte salió para arriba no pudo pasar la media 21 y volvió a bajar bueno soporte a no perder los 4 dólares si los pierde cada uno considere si efectivamente vale la pena asumir pérdidas y aplicar un stop loss ahí porque el próximo soporte podría ser este de acá en los casi 3 dólares o sea sería violenta la baja si efectivamente pierde ese soporte esperemos que no para arriba para confirmar compra aquellos que quieran meterse bueno acá es un valor de meterse claramente pero si rompe la media 21 también y hasta qué zona bueno hasta esta zona porque hasta esa zona fíjense que es una especie de canal una zona bajista que en innumerables situaciones no pudo superar así que hasta ahí te diría que sería el swing alcista y después bueno hay que ver qué hace pero en principio sería hasta ahí entonces de hecho desde acá abajo hasta acá arriba 30% de ganancia lindo pero bueno tendríamos que ver si efectivamente quiere seguir subiendo o no todo lo que es las mineras de oro están complicadas vienen bajando hace rato ya así que habría que ver si estos precios no son precios de soporte definitivos o va a seguir bajando esperemos que no qué nos dice la RSI que está en zona de venta debajo de los 50 puntos no llegó nunca sobre venta con lo cual todavía no confirmó una compra violenta está del lado bajista por ahora el MACDETIO compra con histogramas crecientes esto me muestra cierta esperanza de que pueda seguir subiendo el papel compra por las medias móviles también así que bueno interesante desde esa mirada y el Concord muchísimas manos grandes siguen comprando o sea estos precios a los hedge funds a las manos grandes a los fondos le interesa mucho comprar a estos precios así que del mediano y largo plazo me parece y coincido que son excelentes precios de compra más aún con un dólar CCL tan bajo así que señores si estás comprado en este papel yo lo mantendría y si baja lo seguiría manteniendo si pierde los 4 dólares es diferente pero si los aguanta acá aumentaría posición me parece que son excelentes precios a mediano plazo solo para ir a buscar el máximo de hace un par de meses atrás tenemos una suba de casi 72% está bien acá estaba el máximo de hecho no sé si son máximos históricos no no son máximos históricos los máximos históricos están por los 15 dólares aproximadamente a ver si hay más atrás no casi 15 dólares son los máximos históricos así que tiene mucho recorrido al cista todavía este papel y aparte con todo lo que estuvieron emitiendo de dólares va a haber inflación en dólares por ende también desde esa mirada tendría que subir el precio de oro entonces creo yo que de corto plazo podría seguir un poco bajista pero de mediano a largo plazo me parece que son excelentes precios para acumular así que eso con respecto a Harmony Gold y el último que hace muchísimo que no lo muestro mi estimada mi querida mi buena amiga que me hizo perder muchísimas veces Gazprom bueno Gazprom mirá te voy a mostrar las veces que yo la compré acá y acá y estas son las veces que la miré de afuera mi gran amiga Gazprom bueno que va a ser así es la vida cuando uno opera por emocionalidad le pasan esas cosas porque tengo cariño por Gazprom pero me hizo perder plata como en la guerra muchachos esto es así creo que quedé histórico como menos 30% estoy en Gazprom o algo por el estilo bueno ni el CCL me salvó entonces después de esta baja terrible y de llegar a zona de sobreventa fíjense sobreventa y Concord sin montaña lo que siempre les digo se compra ahí bueno el que me dio bola no como yo y compró tiene una ganancia de un 22% en un mes en dólares muy interesante pero bueno que va a ser ahora Gazprom que eso es lo importante no tanto el pasado mirá desde este máximo y que reconoció acá ahora está en esa zona zona de resistencia dinámica en los 189 rublos porque este es en Moscú entonces claro que va a hacer acá lo va a pasar o no y no sabemos es una resistencia que viene de hace mucho tiempo atrás ahora si la rompe entonces habilita a ir a buscar resistencias del pasado en este caso la más importante es esta de acá que son los 206 rublos que auspició de soporte mucho tiempo y también fue resistencia en su momento son importantes tiene un intermedio que es esta zona de acá de los 196 rublos y después si pasa eso otra zona importante en los 220 bueno lo cierto es que tiene muchas resistencias para romper para arriba pero en una tendencia alcista me parece que podría ir para ese lado ahora llega el invierno en Europa y en Rusia así que se va a usar mucho la calefacción el gas en particular y para energía también y eso justifica un poco la suba ahora ¿tiene fuerza para romper esa resistencia? no sabemos sí sabemos que tiene que definir rápido y pronto porque acá tenemos la media de 21 por abajo que está auspicando de soporte y la resistencia dinámica por arriba tiene que definir en breve ¿qué me muestran los indicadores? ahí vamos para ir pero me olvidé decirles que la media de 200 también auspicia de soporte importante abajo y tiene varios soportes estáticos para soportar en caso de que quiera bajar así que atentos con esos soportes ahora sí el RSI arriba de los 50 puntos en tendencia alcista había llegado a sobrecompra así que tenía que corregir y fíjense acá que les decía en sobreventa se compra y bueno yo vendí más o menos ¿no? o sea un desastre bueno emociones emociones la emoción altera el juicio bueno histogramas decrecientes por ahora no dio venta pero a punto de dar venta cuidado si se afloja la media de 21 va a dar venta al maquete también y concord que había llegado fijate vos a los picos montañosos y claro tenía que corregir y acá estaba en menos cero o sea la montaña negativa cada vez que la montaña está negativa rebota es la zona de sobreventa del concord la montaña negativa ¿sí? entonces ¿qué se puede esperar de Gazprom? bueno si están comprados y pierde la media de 21 es el stop loss y si están con ganas de entrar esperen a que rompa esta línea de tendencia bajista aunque los indicadores me estarían mostrando debilidad así yo no entraría a este papel en estos precios así que hasta acá el video de hoy señores muchas gracias por mirarme de punta a punta muchas gracias si te suscribes al canal y le das a la campanita me ayuda muchísimo para el algoritmo de YouTube si compartiste este video en tus grupos en tus redes sociales y más gente se suma también me ayuda muchísimo a seguir creciendo y a seguir metiéndole onda y a seguir subiéndote cada vez más videos por día porque bueno obviamente yo me puedo mantener de esto y eso me favorece para poder seguir trayéndoles el mejor material así que muchas gracias a todos nos vemos por las redes y buen fin de semana si no los veo chau chau pero quieres eres 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 Es Aristóbulos, el sensei Es Aristóbulos, eres Aristóbulos, eres Aristóbulos, el sensei